El sentir de un pasado está en el olvido Ahora todo es renovado gracias al amor de ti, Jesús Hoy te doy mi corazón y todo el tiempo que he vivido Te lo rindo a tus pies No hay muros de dificultad Que cambien mi decisión El sentir de un pasado está en el olvido Ahora todo es renovado gracias al amor de ti, Jesús Sé que tienes para mí mucho más de lo que puedo imaginar No hay muros de dificultad que cambien mi devoción El sentir de un pasado está en el olvido Ahora todo es renovado gracias al amor de ti, Jesús Oh, todo cambia alrededor Conforme ese destino Lo que tú tienes para mí El sentir de un pasado está en el olvido Ahora todo es renovado gracias al amor de ti, Jesús Mi tiempo está cambiando a través de la dulce melodía Que no sé de tu corazón No hay muros de dificultad que cambien mi corazón No hay muros de dificultad que cambien mi corazón No hay muros de dificultad que cambien mi corazón